Y arriba los carnavales Para la gente que está tomando el rico cañacito Gracias muchachos Y aquí está el mochador ¿Cómo? Oye, hola, hola Suelta, suelta Mi vecino tiene un perro Mi vecino tiene un perro Que diario para ladrando Que diario para ladrando ¿Cómo dicen? Tenga cuidado, vecino Tenga cuidado, vecino Cuidado que le estén mochando Cuidado que le estén mochando ¡Hale, camarillas! ¡Hale, ese amigo, amigo! ¡Dice! Se escucha ladrar a tu perro Se escucha ladrar a tu perro Sale tú sin hacer ruido ¡Sale tú sin hacer ruido! Revisa bien tus corrales Revisa bien tus corrales De repente hay te escondido De repente hay te escondido ¡Vamos, Alex! ¡Ay, ay, ay! Para la gente de San Marcos Para mi gran amigo Santito Ramos Radio Chasquilleta La mejor radio en San Marcos La mujer es conocida La mujer es conocida Cuando te está engañando Cuando te está traicionando El celular no lo deja El celular no lo deja Porque lo para llamando Porque lo para vibrando ¡Salud, salud! ¡Vamos, Roger! ¡Ajete, peripapa, salud! Vecito, cuida a tu perro Vecito, cuida a tu perro No lo puedes descuidar No lo puedes descuidar Porque llegó por albejas Porque el otro por albejas Veneno le puede dar Veneno le puede dar Si tu perrito se enferma Llévalo a un buen doctor Porque si el perro se muere ¿A quién ladre al mochador? Si tu perrito se enferma Llévalo a un buen doctor Porque si el perro se muere ¿A quién ladre al mochador? ¡Qué gran amigo, Roger! Nos vamos a Chitamalca Venipampa La gente bonita de San Marcos Transportes, patrón San Marcos Chinito, palaco Walder, Chinito, palaco La gente de Trujillo ¡Arriba las chelas! ¡Y las botellas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Dónde de las chelas que levanten! Si tu perrito se enferma Llévalo a un buen doctor Porque si el perro se muere ¿A quién ladre al mochador? Si tu perrito se enferma Llévalo a un buen doctor ¿Por qué si el perro se muere ¿A quién ladre al mochador? ¿Y a quién le gusta el mujeriego? ¿A quién le gusta el mujeriego que levante la mano? A ver Así como mi gran amigo Chino Malaco ¿Dónde están los mujeriegos que levante la mano? ¡Cuántos mujeriegazos! Critican me dicen que soy mujeriegos Critican me dicen que soy mujeriego ¿Cómo dicen? Y que ando tomando por donde yo quiero Así es Y que ando tomando por donde yo quiero Dice Si es cierto que por donde voy tengo amigos Si es cierto que por donde voy tengo amigos Y ando buscando mi amor verdadero Y ando buscando mi amor verdadero Por donde voy tengo mis amistades Así es Por donde voy tengo mis amistades Por supuesto No por eso voy a ser mujeriego No por eso voy a ser mujeriego Deben ser fieles como Transporte Marín Tengo el cariño de muchas mujeres Eso Tengo el cariño de tantas mujeres Pero más lindo es tener mis amigos Pero más lindo es tener mis amigas Transporte Marín Transporte Marín Los más fieles Los más sinceros Los que nunca sacan la vuelta Ay, ay, ay Con cariño de transporte Marín Salud, salud Arriba los bracitos todo el mundo Arriba las palmitas Palmitas arriba, bracitos arriba Ey, ey, ey Amorciro Malaco, salud, salud Gente Trujillo Critican me dicen que soy mujeriego ¿Cómo? Critican me dicen que soy mujeriego ¿Qué es verdad? Que ando tomando por donde yo quiero Y que ando tomando por donde yo quiero Es cierto que por donde voy tengo amigos Es cierto que por donde voy tengo amigos Y ando buscando mi amor verdadero Y ando buscando mi amor verdadero Por costa sierra y se va yo he ido Por costa sierra y se va yo he ido Y en cada pueblito yo voy cantando Y en cada pueblito yo voy cantando Como te pido Alex Tengo el cariño de muchas mujeres Tengo el cariño de tantas mujeres Pero más lindo es tener mis amigos Pero qué lindo es tener mis amigos El vicio le gana al hombre Y algunos vicios llegan sin querer Pero el orgullo que yo siempre tengo De cada pueblo un nuevo querer El vicio le gana al hombre Y algunos vicios llegan sin querer Pero el orgullo que yo siempre tengo De cada pueblo un nuevo querer El vicio le gana al hombre Y algunos vicios llegan sin querer Pero el orgullo que yo siempre tengo De cada pueblo un nuevo querer El vicio le gana al hombre Y algunos vicios llegan sin querer Pero el orgullo que yo siempre tengo De cada pueblo un nuevo querer Iván Mendoza Así como Baila Socaras Y somos la Superdinámica Y Walter Estampo Y José Luis Y el gran amigo José Luis De la Supertonera De Silverio Urbina Para trabajar hoy con Walter Estampo Así es Fuera Iván Así como Baila Socaras Transporte Marín Ahora está la gente de Transporte Marín Arriba los brazos Salud Oiga Y dónde está Y dónde está Johnny Mariñas Y la gente bonita De Río Seco Dónde están los mujeriegos De Río Seco La nueva propuesta La nueva imagen El nuevo proyecto Se lo tiene José Mariñas Y te lo va a decir Con trabajo Con esfuerzo Con dedicación Gracias a mi gran amigo Johnny Mariñas Gracias a ti El día que yo me enteré Y es que tú no me querías Hasta el perro de mi casa Me miraba y se reía Me miraba y se reía Y la gente trufillana Salud El día que yo me enteré Hasta el perro de mi casa Y para que baile Dianita Dianita Vargas Y la señorita Annalie Annalie mi futura ¿Cómo? Para mi futura enamorada Palmas arriba Tres citas arriba Vamos ahí Antes cuando éramos novios Tú eras tu amor y tu gloria Ahora de lejos te dices Bórrame de tu memoria Bórrame de tu memoria Vicky Cerdán Cuando estábamos juntitos Tú eras dulce caramelo Ahora ni siquiera me hablas No me dicen ya hasta luego No me dicen ya hasta luego Por el cariño y por el amor Vamos Cholita Vámonos ya Por nuestra dicha y felicidad Caja Marquina Vámonos ya Por el cariño y por el amor Vamos Cholita Vámonos ya Por nuestra dicha y felicidad San Marquina Vámonos ya Jory Marillas Jory Marillas Jory Marillas Jory Marillas Jory Marillas Jory Marillas Así es Tu gente de un pueblo Jory Marillas Jala, jala, jala Dice Por el cariño y por el amor Vamos Cholita Vámonos ya Por nuestra dicha y felicidad San Marquina Vámonos ya Que a quien le gusta esta canción Dos joyas Yo quiero que levante la mano A ver A quien le gusta esta canción Dos joyas Que levante las manitos arriba A quien le gusta A ver Dos joyas Título esta canción Yo quiero que lo canten Hombres y mujeres Felices fiestas patronales Río Seco Te lo dice Jory Marillas No hay más Y donde está los más alegres Donde está la mancha más alegre Del río Seco Y las chicas solteritas Dos joyas Tú me has robado Dos joyas Tú me has robado Sin tenerte el dolor de compasión Sin tenerte el dolor de compasión Amigo, amigo, alergia, amarillas Maris cielo La que tanto adoro Maris cielo La que tanto adoro Lucero Prenda de mi corazón Lucero Prenda de mi corazón Sabiendo Que yo tanto te amaba Sabiendo Que yo tanto te amaba Con traición Tú me has pagado Con traición Tú me has pagado Con el baño Llévate a mis joyas Con el baño Llévate a mis joyas Y no sé Y no sé a dónde Te ha marchado Y no sé a dónde Te ha alargado ¿Dónde está la gente de San Marcos? La gente bonita de San Marcos Nuestra tierra querida La gente de Río Seco El que no levanta la mano No de San Marcos ¿Dónde están los amarguinos? Arriba San Marcos Arriba, arriba, arriba La gente de Río Seco ¿Dónde están mi gente de Río Seco? La gente de La Mazanilla La gente de La Guaya San Marcos La familia Machuca Me diste una apuñalada Me diste una apuñalada Aquel día cuando no te encontré Aquel día cuando no te encontré Me tomé unas cervecitas Me tomé unas guantachelas Y bailando yo pude irme a regresar Y cantando yo pude irme a regresar Bueno, dale La babacita ¡Ajá! Adiós, Dios Le pido su ayuda Para pagarme triste con pena No quiero que están Ni dos joyas A mí me están matando de pena ¡Cómo dicen! Adiós, Dios Le pido su ayuda Para pagarme triste con pena No quiero que están Ni dos joyas A mí me están matando de pena ¡Y las cervezas! ¿Dónde están las chelas? ¿Dónde están las cervezas? Arriba la botella ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! Una vueltecita Y otra vueltecita Sigue, 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 sigue ¡Vamos, Roger! Adiós, Dios Le pido su ayuda Para pagarme triste con pena No quiero que están Ni dos joyas A mí me están matando de pena ¡Otrita! Adiós, Dios Le pido su ayuda Para pagarme triste con pena No quiero que están Ni dos joyas A mí me están matando de pena ¡Y las palmas arriba! ¡Que levanten la mano y dos arriba! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Ey, ey, ey! Río Seco Arriba Río Seco ¡Vamos, dale camarillas! Para la gente bonita de Trujillo Presentes acá en la fiesta ¿Y dónde está la gente de Cajamarca? ¿Dónde están los cajamarquinos?